Buenos días, limoncitos. Ando desvelada y cansada. Rodo amaneció enfermo, trae gripa y voy a ir a traerle una sopita muy rica. Vean a mis niños. Ay, mis niños, Rodo trae gripa. Y el coquito, le chiqueando a su papi. Voy a traerle a Rodo una sopita para que se sienta mejor. Y limoncitas, ya ando aquí en los mandados que tengo que hacer. ¡Está lloviendo! Pero bueno, tengo que llegar a la Hondipod y a comprarnos, bueno, una sopa vietnamita. De esas las que nos encantan con el coquito y eso. Rodo anda malito, trae gripa y esos caldos están perfectos para la gripa. Entonces, voy a la Hondipod y voy a ir por la sopita. Entonces, pues ya les cuento. Y más a ratito tenemos que ir a casa de mi suegra porque van a hacer una fiestecita del cumple de la sobrina de Rodo y el hermanito de Rodo. Entonces, pues más a ratito les voy a grabar allá. Tengo que ir a la casa, alistarme y así más o menos. Y pues les voy a grabar. Mañana me voy a cenar, limoncitas. Estoy muy, muy feliz porque voy a ver a mis papás. La última vez que los vi fue en Navidad y ya pasó mucho tiempo. Y el cumple de mi papá es el miércoles, entonces estoy planeándole una pequeña sorpresa. Mis papás, bueno, mi mamá sí sabe que voy, pero mi papá no sabe. Entonces, voy a caerle a mi papá de sorpresa. Y bueno, pues yo les voy a grabar todo. Bueno, les cuento más a ratito. Bye. Hola, limoncitas. Venimos saliendo de la casa. Vamos a la fiestecita que les dije por parte de... Es una comida de cumpleaños. Entonces, ya. Vamos en camino. Rodo, pues bien enfermito, pero pues... Aquí viene. Está lloviendo. Bueno, no muy fuerte. O sea, no muy fuerte, pero... Pues... Con este clima, pues uno quiere estar acostado. Y pues mañana me voy a ir a cenar. Espero que no esté lloviendo porque no me gusta manejar con lluvia. Y pues ya les contaré a ver qué hacemos. Pueden ver que Rodo se siente súper mal solamente con ver lo que... Verle la cara y que no dice ni una broma o mensalas como típico. Pero aquí viene a andar en la calle, muchacho, pues. Así es. Sí. Bueno, limoncitas. A rato platicamos y les cuento, pues, qué hicimos el día de hoy. Me gustó mucho cómo me apliqué la base hoy. No sé, siento que la piel se me mira así como que muy radiante. Y eso que estaba desvelándome demasiado. No sé, pero bueno. Luego les digo que me puse en la cara y así. Ah, este labial que traigo puesto, me encantó. Y a lo mejor me van a preguntar, ¿verdad? Por este labial. Y siempre que me preguntan en los comentarios, no sé ni qué labial me puse. Pero como ahorita lo traigo en la bolsa, se los voy a enseñar. Es este. Este venía en la bolsa de regalos del Ipsy. Es de la marca Ofra. Y déjame ver cómo se llama. Manhattan. Se llama Manhattan. Y es un color súper bonito. Muy, muy bonito. La verdad, me gustó mucho la textura. Mis labios no se sienten así súper resecos. Porque la mayoría de labiales se sienten súper, súper resecos. Se llama Ofra. Y está muy, muy lindo este labial. Se los recomiendo. La verdad que me gustaron estos lipsticks. Ya me los habían recomendado. Pero no había tenido la oportunidad de probar esta marca. Y me gustó. Vean cómo se mueve el semáforo. Con los vientos. ¡Qué miedo! Está fatal. Vamos a ver el paso de la muerte ahorita. ¡Ay, no! ¡Qué miedo pasar por ahí! No digas eso. No digas eso, Robo. ¡Ay, qué miedo me va a dar! No, no, no. No hay otra ruta. Vean cómo se mueve. ¡Ay! ¡Ay, dale recio! ¡Sobrevivimos! ¡Vean nomás! ¡Qué! ¡Oh, my God! Vean las lluvias. Todo lo que han destruido. Esto se cayeron árboles, ramas aquí de los árboles. Y nomás pusieron conitos. Sí, no recogieron nada y nomás con conitos allí. Es que acá hace mucho viento. Entonces, viento, lluvia, pues no. No ayuda. Ahorita vamos a casa de mis suegros. Y ellos viven acá por unos ranchos. Entonces, pues acá se pone muy feo. Con las lluvias. Vean las vaquitas. ¡Qué lindas! Parece que va a llover. Parece que va a llover. El cielo se está mirando. Parece que va a llover. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Entonces, si te pones en un jacuete, no me encaja más porque... ...este es mi normal clothes. Entonces, no se encaja porque estoy embarazada. Es muy difícil. Así que como puedes ver, mira. ¡No se encaja! ¡Qué meneza! No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Verdad? ¿Verdad? Ok Ay Está frío aquí ¿Estás seguro que quieres estar conmigo? Porque tengo que ir conmigo Voy a mover también Wait, ¿She doesn't want to cut the one you made for it? She said, this is my birthday cake so no one else can see All of us Oh, we do have candles Oh my God, we do, he's so excited Where is the candles at? Where you leave it Can I have yours? No, it's mine It's mine Which one is yours? One, two, three Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Ay Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Jonathan ¡Happy Birthday to you! ¡Hola, limoncitas! ¿Tienes muchas admiradoras? ¡Tengo muchas admiradoras! ¡No sé qué decirles! Saludos, parte del bus, y besos. ¡Abrace también! ¡Déme voy! ¡Los regalos! ¿Están llegando? ¡Sí, estoy llegando! ¡Oh, ¿ya lo estás abriendo? ¡Oh, la bolsa más bonita es la de nosotros! ¡Sí! ¡Esta es de nuestro regalo! ¡Gracias! ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó eso? ¡Sí, y eso también! ¡Qué bonito! ¡No sé qué trae adentro! ¡Nada! oh my god i don't know oh my god oh wow do you like it i like it i got you one which one? this one is Isabella this one is yours from Tio Lucha and Tiotr and Isabella oh my goodness wow wow that's so cute that's from Peter and me and Mateo be thankful be thankful that's so cute oh my god thank you that's cute and that's how you can exercise with your mom and not never I think it's mine Gaby thinks it's her yeah it is that's my writing it is I think that's this is Pepe oh this is Pepe oh that one's yours oh my god oh Jonathan te rayaste no 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 thank you you're welcome you're welcome you're welcome they're Mega Bloks they're Mega Bloks they're Legos they're not Legos they're Mega Bloks my daddy's the best I don't know can I put the corn yeah 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 58 seconds yeah limoncita y bueno ya llegamos a la casa después de la fiestecita de una sobrina es la hija de mi cuñada la hermana de Rodo sus dos hermanas ok les voy a contar rápidamente Rodo tiene cuántos hermanos tiene son muchos son tres hermanos y dos hermanas entonces la muchacha que miraron embarazada esa se llama Nora y es su hermana y la niña de la fiesta de hoy es su otra hermana se llama Marcelli y también está embarazada entonces tiene cinco hermanos y tú eres el sexto son seis hermanos pues son tres hermanos y dos hermanas somos cuatro hombres y dos mujeres ajá son seis que quieres Coco y bueno pues nuestra sobrina cumplió cuatro años hoy y el hermanito de Rodo es uno chiquito que siempre salen también en los vlogs se llama Jonathan él cumplió 13 años es el más chiquito de sus hermanos entonces pues fuimos les hicieron una comidita ahí en casa de mi suegra y pues acabamos de llegar me falta hacer mi maleta todavía no he hecho está haciendo un frío horrible horrible vean a Rodo cómo anda y estamos adentro de la casa parece que estamos en Alaska demasiado demasiado frío y es que paró de llover y todo hoy llovió todo el día entonces paró de llover y se vino el frío las montañas están cercas ay Coco no le gustó no le gustó no le gustó ah pero va con su amigo su amigo es tu amigo Coco? sí es tu amigo? sí es tu amigo bueno bueno nos despedimos ya los próximos días no me van a ver con el rodo te voy a extrañar mucho 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 bueno nos vemos nos vemos hasta mañana las quiero adiós saludos desde alasca saludos y les bye liponcitas adiós adiós adiós